En la casa de los López todo puede pasar, situaciones divertidas, complicadas serán. Chana, Lina y Beto y Chepe aquí están, una serie de aventuras nos presentarán, la casa de los López va a comenzar. Buenos días, mami. Buenos días, tía. Mi papá ya se fue, ¿verdad? Sí, ya. Apenas recuerdo cuando llegó a despedirse de mí, creo que estaba más dormida que despierta. Sí, así me dijo. Dice que hasta lo asustaste cuando le contestaste así medio zombi. Ay, no, qué pena. Ay, sí, hija. Primero Dios que le vaya bien en esa capacitación a Beto. Así es, mamá. Lo vamos a extrañar estas dos semanas que va a estar afuera de la casa. Sí, bastante. Pero mira, es bueno que lo tomen en cuenta en su trabajo para que él se siga preparando más. Así es. Yo la verdad me siento muy orgullosa de mi papá. Y por eso, ahora usted me va a dejar hacer el desayuno. Gracias, Chanita. Gracias. Mamá, ¿y qué es lo que está leyendo? El proverbio del día, fíjate que está bien. Mi viejo, ¿qué te pareció el desayuno? Está bien bueno, madre. De veras que hoy sí se lució. Pues déjame decirte de que ahora fue la Chanita quien hizo todo. ¿Cómo? Sí, ya ves. Estaba bueno, pero no para tanto. No hay que exagerar. Bueno. Atención, atención. Atención. Mucha atención. Chepe, ¿y ahora qué pasa? ¿Y por qué tanta algarabilla? Sí, ¿qué te ha picado? Tranquilas, tranquilas. Solo tengo algo que anunciarles. Ah. ¿Y entonces? Bueno. Hoy sí. Dada la situación que nuestro querido padre, o sea, nuestro de la chana y mío, porque el suyo, no, usted sabe. Y también su esposo, querida madre, anda de viaje en la capacitación del trabajo, quiero informarles oficialmente, oíganme bien, que en estas dos semanas, yo estoy a cargo de todas las situaciones que tengan que ver con el hombre de la casa, así que, ya están informadas, y si necesitan algo que tenga que ver con lo que hacer del hombre de la casa, ustedes ya saben que pueden contar conmigo. Gracias, hijo. Cuando necesitemos tu ayuda, te vamos a avisar. Así es. Así que, prepárense, porque hoy van a saber quién es el hombre hogareño Chepe López. Ay, no puedo creer lo que Chepe está diciendo, mamá. El hombre de la casa. Sí, pero créelo, porque mi papá me dijo, antes de que se fuera, me dijo, hijo, tiene que estar al pendiente de cualquier cosa, me dijo. Chepe, a mí también me dijo lo mismo. Chepe, no, pero no es lo mismo. O sea, la confrontación es, no, no, la convotación es diferente, ¿ya? Cuando me lo dijo a mí, me lo estaba haciendo así, me lo estaba diciendo como que dándome algo de poder. Mira Chepe, para empezar, se dice connotación, y no estás inventando. Ay, hijo, por eso te quiero muchísimo, porque sos bien creativo. Ah, sí, por inventor y fantasioso, quizás. Yo no quise decir eso. No, no se preocupe, madre. Ya van a ver ustedes. Yo me voy a encargar de todo en estos días que van a estar aquí. Yo voy a estar al pendiente de ustedes. Y aunque la chana ahorita se esté burlando, después va a llegar el momento donde va a necesitar la ayuda del hombre de la casa. No, Chepe. En serio que sí me has hecho reír toda esta mañana. Bueno, ya están avisadas. Bueno, entonces como usted es el hombre de la casa y se va a encargar de las cosas de la casa, quiero que me ayudes con algo. Como ahora yo me siento tan cansada, me vas a lavar los platos. Ah, no, no, no. Tampoco se aproveche. Tampoco se está aprovechando. Pero para que veas que soy un buen hermano. Bueno, te voy a ayudar a levantar los platos. Ay, Chepe. A ver. Bueno, ya me voy, madre. Vaya, hijo. Tenga cuidado. Vaya, está bien. ¿Llevas el dinero? Sí, sí lo llevo. Bueno. Salud, feyito. Ah, Chepe, Chepe, Chepe. Antes de que te vayas. Como vos sos el hombre de la casa, necesito que me hagas un gran favor cuando vengas a estudiar. Ajá, decime. Quiero que me ayudes a reparar mi cama. La patita la tiene floja. Ah, bueno, eso está bien. Eso lo hago en un dos por tres. Y también necesito que me ayudes con la mesita de noche porque está algo floja. Bueno, está bien. El hombre de la casa lo va a hacer. Me voy. Ah, y algo más. ¿Qué pasó, Chana? Necesito que me ayudes con la ventana porque sucede que, no sé cómo se llama, el pasador se le ha arruinado. También. Es que vos todo lo arruinás. Vos sos la que lo arruinás. Yo no lo he arruinado. Las cosas se han arruinado solitas. Además, si estuviera mi papá acá, él me estaría ayudando con eso. Bueno, está bien, pero lo voy a hacer hasta cuando salga de la U. Porque ahorita voy, ya, súper tarde. Y aparte que estoy bastante agotado. Está bien. ¿Viste? Me voy a venir a reparar todos tus desastres. Sí, sí. Todo lo arruinaste. Sí, está loco. Ay, sí, se le armó a Chape. ¿Aló? ¡Hola, papi! ¿Cómo está? Ay, qué bien. Sí, yo, aquí estamos muy bien, papi. Sí, con mi mami. ¿Quiere hablar? Ahorita se la pasa. Mami, es mi papi, que está hablando de Colombia. Apúrese. Hola, mi amor. ¿Qué tal es todo el viaje? Ay, qué bueno, mi amor. Gracias a Dios que ya llegaron. Ajá. Sí, mi amor. Yo también te extraño un montón. Ya acabas de ir y mira, ya me hace falta. Ay, te cuento. ¿Qué Chape andé inventando ahora? Él dice que hoy es el hombre de la casa. Nada, Karen. Ay, ya sabes cómo es el Diablantín. Habla más de la cuenta. Ay, sí, mi amor. Ay, primero Dios, todo te va a salir bien. Sí, espero tu llamada. Vaya, está bien. Adiós, mi amor. Dios te bendiga. Sí. ¿Qué dice mi papi? Ay, dice que llegaron a Colombia. Y que los han invitado a un almuerzo. Ay, qué bueno que mi papá fue allá y está conociendo lugares muy bonitos. Mamá, adiviné algo. Sí, le dije a Chape que me arreglara la cama. Ajá. Es que la pata es algo floja. Ah, vaya. Y también la mesita de noche. Ajá. Ah, y la ventana. Chana, ¿pero por qué tantas cosas arruinadas? Bueno, porque todo se arruinó de una vez. Ah. Ah, aunque pensándolo bien, tengo varias cosas que pedirle. Como por ejemplo, arreglar el jardín, reparar la refrigeradora que cada ratito se apaga. Y también... Como él es el hombre de la casa, él lo va a hacer. Ya te dije, ¿verdad? Te falta la ventana y te falta la mesita. Chana, tranquila. Poco a poco vamos a ir reparando todos tus desastres. Poco a poco. Se me hace que vos nunca vas a terminar. Usted no tiene paciencia. Recuerde que la paciencia es la madre de la ciencia. Sí. Y por eso te tardaste como tres horas para enroscar la pata de una cama. Lo que pasa es que estaba calculando exactamente que la pata quedara en el ángulo pasive. Correcto. Porque si no, imagínate, te cae y te puede fracturar y eso no puede ser. Sí, sí. La zafaste y después ni sabías ni cómo enroscarla. No, no, nada que ver. No, no era eso. ¿Y qué era, Chepe? No era eso, te estoy diciendo. Lo guarde. Mejor yo lo voy a hacer. Todo. Esperate, me tengo que organizar. Me tengo que organizar y... Y mañana te digo, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Y ahora qué sucede? Hijo, ¿y qué tenés? Lo que sucede, mamá, es que el hombre de la casa se siente tan exhausto porque ha pasado como tres horas solo arreglando la pata de una cama. Así es, es cierto. Mejor me deberías de ir a traer un poco de agüita, Che. Ah, sí. Lo que pasa, mami, es que yo le estaba explicando a ella que si me he tardado es porque yo quería dejárselo de la mejor manera posible. Ah, bueno. Y así ya no va a dar problemas. Bueno, eso no sé. No lo probé. Sí. Y eso contando que le falta la mesita y le falta mi ventana. Así que no creo que termine ahora. Es más, yo creo que voy a esperar a mi papi que venga de su congreso y así me lo arreglé. Pero es que mire, también... Bueno, yo le estaba diciendo a la chana, yo le estaba contando que primero me tengo que organizar. Me tengo que organizar y ahorita, ahorita yo me siento súper, súper agotadísimo. ¿Me entiende? Pero fíjate que eso es buena idea. Es buena idea. Y yo opino lo mismo. Ajá. Que esperemos a tu papá. Miren, mamá. Hablando de que estoy cansadito y todo eso. Ajá. ¿No tiene por ahí un poco de mora? Como para hacer una sopita así de mora y reponer la fuerza perdida porque viera cómo he perdido. Ay, hijo. Lastimosamente, hoy no tenemos morita. Lastimosamente, te vas a tener que esperar entonces. Es increíble. Eso sí es cierto. Soy increíble. Hablando de reparar cosas. Don increíble hombre de la casa. Sí. Yo quisiera que usted me ayudara a reparar el cable eléctrico de la refrigeradora porque creo que tiene problemas. A veces se desconecta. He buscado, he tratado de localizar a Don Pablo, el técnico que sabe de eso. Y dicen que está enfermo. Mañana lo voy a hacer, mamá. Porque ahorita, como le dije, estoy cansadito. Bueno, pues, hijo. Pero para mañana, por favor, quiero que me revises ese cable. Y mire, y mi papá también podía hacer eso. ¿Sí? Bueno, entonces yo mañana con todo gusto lo hago, mamá. Que no le quepa duda de eso. Sí que está grave, mi hija. Voy a ir a ver qué busco ahí, aunque sea de... No sé, de algo voy a ir. Algo. Ajá, ¿y en fin? Ya, ya, ya casi iba a estar, mamá. Ya casi iba a estar, sí. Mira, ya son las once de la mañana. Llevas tres horas aquí. Es que mire, lo que pasa es que le voy a explicar. Yo estaba observando acá, ¿verdad? Venía a observar los tomas. Ajá. Y me parece bien extraño porque uno es más ancho que el otro. Entonces empecé a formular mi pregunta en la mente y dije, ¿por qué no son iguales? Ay, mi queridísimo hijo. Mira, todas las cosas se me están descongelando. Paciencia, madre, paciencia. Ya voy a terminar, ¿ok? Ya voy a terminar. Ay, Chepe. De verdad que ya voy a llegar a mi predicción de que te has tardado cuatro horas haciendo lo mismo. Sí, pero no se te va a cumplir porque ya voy a terminar. ¿Se acuerda de lo que le dije, mami? Ay, mi queridísimo hijo, apúrese porque tiene que ir a estudiar. Deje eso. Deje eso, ya. Ya, ya. Tiene que irse a estudiar. Ya sé cómo lo voy a reparar. Ajá. Quiero ver. Lo voy a venir. Y entonces... No, cuidado. ¡Chepe, lo vas a cortar! ¡Chepe, no! Lo voy a... Lo voy a... ¿Quiero ver? Lo voy a cortar. ¡Chepe, lo vas a cortar! ¡No hagas eso! ¡Chepe! ¡Chepe! ¿Qué has hecho, Chepe? No, es que yo mejor me voy antes de que peque. Sí. Y bien certita. No, pero ya sé, ya sé, ya sé cómo lo voy a solucionar. ¿Cómo? ¿Se acuerda, mamá, que hay un cable, un cable de un narradito, así, una radio despertador que ya no sirve? Ajá. Se lo voy a añadir. Si es que lo dañé, ¿verdad? Ojalá que se pueda... Que se pueda añadir. ¡Ya! ¡Deja eso! Pero mire, mañana lo voy a hacer. Porque ahorita sí me tengo que ir a estudiar, ¿verdad? Y se me va a hacer tarde. Pero cuando venga de la U, lo voy a reparar. ¿Ok? ¿Sí? Está bien. ¿Sí? Vale. Usted no se preocupe, mamá. Que se arrepi... No pasa de hoy. No pasa de hoy. Y yo se la voy a reponer. No se aflija. Eso espero. No se aflija. Tenga paciencia. Este día... Yo voy a tener una refri como nueva, ¿sí? Así como lo oye. ¿Sí? Pero no se aflija. No voy a poner esa cara, mamá. Ya voy a venir. ¿Sí? Ya voy a venir. Hay que tener paciencia. Con los hijos hay que tener a veces mucha paciencia. No se aflija. No se aflija. Crow hay que tener paciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!